Él no es más que un pájaro tapado. No, 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 no. ¿Qué te hice? No, no, no. No, Luis, ni no, Pelmin. Y el dominicano siempre fue y siempre será bienvenido en Venezuela. En cualquier momento y en cualquier circunstancia, teniendo ustedes problemas o no teniendo, siempre van a ser bienvenidos en Venezuela. Bienvenidos YouTube Luin y Corrrrrrr. Corrrrrrrrrrr. ¿Y qué hace el tatuaje llamándome, entrando en contenido? Yo puedo dar la llamada. Tatuaje, estoy grabando, estoy grabando. Yo llamo ahora. Vienen para enfocarte hoy tatuaje, creo. Bienvenidos, suscríbete, da like, comenta. Señores, las redes están calientes. Seguimos dándole espaldarazos a nuestros hermanos venezolanos gracias a los medios de comunicación que se han sumado a estas protestas porque son protestas virtuales. Ahorita me acaban por decir protestas virtuales. porque estamos desde medios de comunicación con mucho impacto mandando bombardeos y creo que están llegando, aparecieron dos militares más hoy que renunciaron, vieron el video de los militares renunciados gracias a Dios realmente desde afuera se está haciendo un trabajo que hay mucha gente que lo critica pero esa es nuestra única voz, las redes sociales ahora mismo, bueno yo te voy a decir algo, realmente esos videos le están dando la vuelta al mundo yo digo a esas personas que mira hay que tener una convicción muy fuerte para tu pertenecer a un régimen político, o sea ser parte de la autoridad y tu desafiar ese régimen y quitarte la ropa romper el uniforme, tu tienes que tener los cocos bien puestos, felicidades yo tengo una amiga venezolana que ella tiene muchísimos seguidores porque ella hace como un contenido regalando comida ella puso que le hubiese gustado estar en este momento fuera del país para poder atacar y hacer portavoz de todo lo que está pasando porque Maduro dijo en estos días de que iba a ver cómo manejaba y cómo controlaba las redes sociales en Venezuela para que ustedes tengan una idea sí, porque eso son vainas de revistadores para que ustedes tengan una idea le quitan la luz sí para que no puedan compartir nada bueno también se filtró un video donde estaban llegando generadores eléctricos al palacio donde estaba Maduro porque supuestamente iba a haber un apagón mundial sí Maduro lo que tiene que controlar son las redes de él que le quitaron hasta las verificaciones se la quitaron Maduro no lo quiere nadie no al saqueo venezolano su lucha es con Maduro por favor no con los demás compatriotas sí, porque hay muchos que se están guillando de manifestantes y se están aprovechando de la situación no al saqueo no, pero esa no es la vía y me sentí muy bien viendo un grupo de venezolanos que después del saqueo devolvieron las cosas a la tienda ahí sí entonces los buenos somos más esa es la realidad de este tema hay varias situaciones que se han dado pero a raíz de opiniones de varios programas de un tuit que publicó Aquiles Correa que lo hablamos ayer en el show de Luin y el show de la mañana Ana Karina y él tuvieron una conversación esto ha generado opiniones encontradas de diversos programas voy a leer el tuit para ustedes si no lo habían visto no lo habían leído a los hermanos venezolanos les toca aguantar seis años más a Nicolás Maduro no hay de otra que la dictadura haya alcanzado los votos necesarios para montar un fraude dice mucho entre comillas del buen manejo o del buen trabajo espérate del buen trabajo entre comillas de la dictadura vayan con Dios en el tuit Correa le explicó que está haciendo una crítica y acá nosotros en la mañana le explicamos a Ana Karina de que de cierta manera hay un sarcasmo pero le está haciendo una crítica una denuncia social en el caso de Correa todo el mundo sabe que es un tipo con mucho manejo que Correa difícilmente se veta en temas controversiales Ana Karina en todo su derecho le dice y le cuestionó ayer de que en el momento que están los venezolanos no era justo y no lo ve prudente él era hacer este tipo de críticas porque ella entiende que debería mandar apoyo claro que sí se tenía que ver más solidario no estamos en momento de sarcasmo de utilizar humor inteligente de hacer críticas sociales de esa forma porque él pudo es mejor que hace callado a veces tú sabes que en el caso de Correa repito es un tipo muy medido pero también hay que entender el caso de Ana Karina y mira que hablé con Correa ayer y de cierta manera le expliqué por qué fue el malestar pero hay que entender los venezolanos están en un momento sensible no era el momento Correa yo entiendo para ese tuit con Sarcamo de verdad y aparte tú dejas dicho allí que el venezolano ya que eso es lo que le toca que no hay de otra y van más de 13 14 muertos en Venezuela entonces si estamos luchando para salir de eso está muy desacertado ese tuit en el mañanero hablaron también de eso hoy incluso y los muchachos dieron a entender de que era un comentario básicamente haciendo una crítica social al estilo de Correa diciendo que cuando viene a ver tú no entendiste o no comprendiste yo mantengo mi posición no era el momento Correa nosotros si vamos a salir de allí yo estoy esperanzada la gente está en la calle y no vamos a permitir seis años más de dictadura entonces él no puede dejar como que vayan con Dios ya eso es lo que le toca y ahí murió no 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 yo creo que yo creo que que se malinterpretó el tuit de Correa fue porque yo te voy a decir algo Correa se está sumando a la causa y él del punto de vista está apoyando al pueblo venezolano que no se entienda de la manera que lo ha hecho y ustedes saben ustedes han sido testigos de que yo desde el día uno desde el día domingo he dicho y le he agradecido al dominicano ¿verdad? pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo lo mantengo con ese tuit de Correa y le agradezco por todo el apoyo y todo pero el tuit me pareció fuera de lugar o sea si ese tuit él lo pone en otro tiempo en otro momento si pasa yo entiendo lo que dice Ana nosotros estamos sensibles todavía el venezolano está sufriendo esto porque hay un fraude se está luchando en la calle en sus narices pero yo te voy a decir algo hay muchos influencers que están en República Dominicana que ni siquiera han puesto un history ni en apoyo nada y tienen mucha influencia esos son unos perros lo que pasa es que es un tema muy sensible miren el día de ayer se viralizó una información de un joven venezolano al cual le tumbaron las redes porque en medio de una protesta había una chica con un jean que le quedaba muy bien y él en una empieza a grabar a la chica pero de aquí no de allá en Venezuela y acerca el teléfono al jean de la chica y dice que bueno compadre no todo es la lucha por ejemplo ustedes creen que eso es un momento para eso pero él es venezolano venezolano están en la marcha no es quien haga es que están también no estamos en el momento para esos chistes yo espero que no 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 pero espérate escúchame 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 discúlpame si te ofendo pero ustedes están como también con todo el mundo como muy a la defensiva si no me diga que no Luini hay muertos yo dije en el show Eduard yo dije en el show que tienen en pantalona así y ellos lo vieron mal no porque ellos están en pantalona desde hace rato si yo lo sé pero siento que a veces cosas sencillas por el hecho que están viviendo se lo van a tomar a mal respiren y vean que nosotros queremos apoyarlo en el caso de Correa quizá el tuino fue afortunado pero Correa ha sido siempre un defensor y ha puesto otros tuits que me imagino que ustedes lo han visto y de corazón se lo agradezco así como a todos así como a todos los dominicanos que han hecho eco de lo que está pasando de verdad agradecida eternamente con el pueblo dominicano exacto a eso me refería la parte de que el joven sube un video que no era adecuado para el momento le tumbaron las redes le entraron como las congas perfecto eso está bien ahora lo que yo quiero que entiendan es que nosotros como dominicanos aún a personalidades que son sumamente queridas por nosotros los dominicanos vamos a decirte un ejemplo como un mismo Leonel Fernández que se lo están comiendo como la conga que es uno de los políticos más queridos por los dominicanos se le está dando porque se ve que tuvo un comportamiento que no es adecuado con la situación que se está viviendo en Venezuela lo de Correa vuelvo y repito yo lo entiendo porque yo sé que él es humorista ahora no todo el mundo soy yo y en el mañanero trataron el tema trataron el tema en el mañanero y lógicamente primero van a defender a Correa porque entendieron y luego porque también es su compañero hay una joven bueno hay varios programas que se han hecho eco de esto habló Jessica en punto miren ejemplo el caso de Jessica Jessica entendió perfectamente la molestia de Ana pero también Jenny que ver es que ella es venezolana desde el punto de vista del venezolano te entiende ah diablo perfecto no me quedó mejor el venezolano entiende a Ana Karina porque están con ese dolor y el momento lo tienen ahí Edual está como guapo hace rato no no lo que pasa es que estamos equivocados en algo independientemente que se sepa leer que no se sepa leer todo aquí sabemos la situación que está pasando en ese país pero está pasando peor en la actualidad porque todos queremos que se vaya Nicolás Maduro y esa es la realidad por ejemplo todo el que me conoce sabe que cuando hay tema de niños yo soy delicado con eso lo he demostrado en todos los escenarios entonces por ejemplo aquí hace un tiempo yo tuve una situación con Axel Axel buenísimo que trabajaba aquí que en una misma semana para la persona que recuerda falleció un niño en el carnaval de Santiago y en esa misma semana un profesor embarazó a una adolescente una menor y después esa joven perdió la vida digo que perdió la vida porque hasta ahora yo no sé si fue el profesor que le quitó la vida y él está detenido Axel hizo unos comentarios a los cuales yo no estoy de acuerdo ¿qué sucede? si es en otra ocasión a mí me va a molestar igual pero si es en esta ocasión a todos los venezolanos le va a molestar todo lo que le vayan a decir de su país que no sea apoyarlo ya esa es la realidad o sea ya que Ana Karina no haya entendido que si entendió que si se graduó de Harvard que si no sabe leer ella es venezolana y solo el venezolano que se fue hace unos años de su país es que sabe de verdad lo que está sucediendo entonces mi humilde opinión es que ustedes no me lo han pedido es si usted no va a hablar a favor de Venezuela no hable ya es lo que yo pienso si usted no va a decir algo a favor de Venezuela no hable hubo una muchacha que está viral que estaba como en mí y dijo disculpen que a usted le tocó estar allá mientras yo estoy acá pero ella es venezolana no 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 en serio está muy viral lo que pasa es que esa es una enchufada que no le importa que le conviene que el presidente que dice lástima que a usted le toca estar cogiendo lucha allá y de verdad ahí yo digo coño independientemente tú estés a favor del gobierno lo mejor es que tú no te busques un repudio internacional un repudio mundial porque la mayoría estamos en contra del régimen de Maduro y no vamos a bajar ¿entiendes? que se quede callada pero Ana en el caso tuyo ¿cómo tú te has sentido recibir todas estas críticas? porque hay muchos programas que han hablado de la opinión de Ana inclusive en el ritmo de la mañana Alberto Vargas también te entró y te dijo hasta bruta Alberto Vargas este es el ritmo cuidado yo no quería hablar de este tema de Alberto ¿cómo? Alberto Vargas Luis Alberto Vargas porque entiendo que él no tiene relevancia él no es más que un pájaro tapado no, no, no no, no 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 tengo no tengo nada en contra de los pájaros tapados pero él es un pájaro tapado frustrado pero déjame aclararte algo déjame yo ponerme en pala bueno desahógate para yo porque también en el caso no he visto el video de Alberto yo sí lo vi ah bueno ajá y me lo mandaron está bien yo lo vi también no tengo nada en contra de los pájaros tapados pero él es un pájaro tapado frustrado que él me llamó bruta me dijo que yo no tenía lectura comprensiva pero él es tan inteligente me sorprendió él es tan inteligente y tiene tanta lectura comprensiva que él tuvo que meter el tuit de Correa en una aplicación de inteligencia artificial para que le explicara qué quería decir el tuit como así o sea el tuit estaba tan claro que él dice en el video yo tuve que meter el tuit en no recuerdo la aplicación ahora mismo cómo se llama para que el tuit le explicara lo que quiso decir para que la aplicación le explicara lo que quiso decir el tuit de Correa o sea estaba tan claro que ni él mismo lo entendió él dijo que vio el video tuyo él lo vio él vio él vio lo que yo le dije a Correa ya creo que vio el corte de Instagram no he visto lo de Alberto pero como tú dices que te llamó bruta claro que sí también dice que en un panel linchan a una persona así como si nada así como él me linchó hoy a mí en su panel y a todos los venezolanos al restregarnos que no estamos en nuestro país que en este momento creo que está muy desubicado porque nosotros sabemos y somos conscientes de que no estamos en nuestro país y no queremos que piensen igual que nosotros solamente es que los que pueden sean un poquito solidarios también dice que no sabe si es que yo no tenía la capacidad de comprender o estoy detrás de vio yo siento que detrás de vio está él porque con Correa se habló ya se aclaró y él no tiene velas en este entierro él es un reguindado del sonido diablo bueno aquí está lo que dijo Alberto eh ok tú lo tienes ahí vamos a escucharlo bien dice Correa imagínate que le escriba un tweet y debajo tenga que poner la explicación que yo encontré en que no es que encontré que chat GTP una aplicación de inteligencia artificial fue capaz de hacer y no un ser humano con dos ojos una cabeza y entiende uno capacidad de razonar y comprender lo que ve y lo que lee eso es una pena y lo peor es que meterle a bloque es más importante que decir la verdad en un panel linchan a una persona y la hacen objeto de una mentira y eso es muy común en República Dominicana lo cual es muy problemático y peligroso problemático y peligroso y lo que habla mucho también de la calidad y el nivel de mucha gente que se hace llamar comunicador que no lo son en este caso mi único aclarando a Alberto es que aquí no se linchó a Correa porque lo llamamos y lo defendimos te aclaro porque tú hablas de un panel y donde se está tratando el tema fue en el show de la mañana no se linchó dijo que yo no tenía la capacidad pero el grupo que me rodeaba tampoco tuvo la capacidad entiendo que no vi el corte porque en el video yo te explico y Alberto sabe la calidad de mi trabajo porque fuimos compañeros mucho tiempo no tengo que explicarle porque él lo sabe pero en el caso de Ana repetimos tú estás en todo tu derecho porque hay una molestia como estamos en el derecho de respetar la opinión de él también al final es su opinión y yo di mi opinión exacto de opinión a opinión opinión no es que hay que respetarlo aunque yo no te acuerdo él no te acuerdo conmigo él tiene que respetarlo y yo conmigo también y además en el caso de Alberto porque por eso te iba al principio a decir Ana quizás la forma como tú no lo sigues es un tipo muy preparado es un tipo bastante letrado y un muy buen comunicador entonces pero el tuit de Correa estaba tan claro que él lo tuvo que meter en una aplicación de inteligencia artificial para poder él entender lo que quiso decir entonces él pretendía que yo bajo mi dolor porque soy yo la que lo estoy viviendo y los venezolanos entendiéramos un tuit que él no lo entendió que es el problema que es el problema de muchos comunicadores que ellos entienden que tienen la verdad absoluta ellos entienden que son ellos los más moralistas y detrás de cámara viven haciendo cosas que le tienen que dar vergüenza a ellos no pues si lo hacen detrás también no no está bien no está bien porque es una cosa que ellos quieran predicar moral delante de una cámara Alberto no predica moral no te hablo de él Alberto no predica moral pero yo te voy a decir algo una persona que vive profanando con otra persona de su mismo sexo no tiene calidad de derechos no, 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 no no, no, no espérense Ana, no estamos en contra tuyo lo que pasa es que el comentario que él hizo lo hizo en base a una percepción profesional y no podemos aquí como está haciendo Edwin a debatirle a él en una percepción personal porque vamos a perder el juego no tiene moral no tiene moral no tiene moral Alberto te va a responder mañana oye, lo que pasa es que en ocasiones hay cosas que pueden funcionar como alma de doble filo para ti ejemplo Alberto Vargas es uno de los tipos más intelectual e inteligente que he tenido la oportunidad de conocer en los medios pero tú sabes lo que pasa con eso que eso hace que Alberto Vargas tenga un resentimiento profundo contra la comunicación que se realiza hoy en día o sea no existe un comunicador de esta generación que cree contenido y de los números que sea digno de la admiración de Alberto Vargas eso es él espérate pero esto estoy hablando es un resentimiento interno que él tiene no contra la comunicación contra las comunicadoras porque yo te apuesto él supuestamente no se sabe mi nombre si yo fuese hombre se supiera el nombre y el apellido bueno y esos son otros clientes ¿y por qué? pero Alberto Vargas Alberto Vargas siempre se ha como te explico caracterizado por eso en siendo todo el que cree contenido que pertenezca a esta generación de la comunicación moderna la comunicación que se vive hoy en día que tienen que terminar de aceptarlo los tiempos cambian pero eso es mucha estupidez los tiempos cambian el término meterle al bloque que veo que lo utilizaron ahí se le mete al bloque también con la política el término meterle al bloque lo utilizan los programas de farándula lo utilizamos pero también en la política se le mete al bloque de que sean estilos de programas totalmente diferentes no quiere decir que no lo puedan utilizar porque se ha interpretado que meterle al bloque es con todo lo malo es que hoy le metió no, no yo hablo en general o sea porque también José Laluz le mete al bloque en la política sí Consuelo Despradel le mete al bloque en su mundo claro los cristianos le meten al bloque o sea cada escenario hace un contenido diferente pero no dejan de meterle al bloque porque ustedes están aquí exigiendo que se respete la opinión de él pero también él tiene que respetar la opinión de ella es una venezolana señores ella está luchando por su país desde aquí si ella tuviera la oportunidad de irse para Venezuela y empezar a tirar piedra con los demás compatriotas lo hiciera es tan inteligente pero el inteligente entiendo yo que no es indolente él en este momento nos recordó que nosotros no estamos en nuestro país y el dominicano siempre fue y siempre será bienvenido en Venezuela en cualquier momento y en cualquier circunstancia teniendo ustedes problemas o no teniendo siempre van a ser bienvenidos en Venezuela bueno gracias a toda la gente que estuvo viendo este contenido y nada que papá Dios ayude a que esto de Venezuela pueda salir con el sentir del pueblo y sabemos cuál es el sentir del pueblo que Maduro entregue lo que no le corresponde porque es un fraude y todos lo hemos lo hemos reconocido de que no fue una victoria incluso ya organismos internacionales que mantenían silencio están pidiendo recontar votos y exigiendo que los que estuvieron ahí como testigos vayan a resolver eso no pero claro atención a Leonelito bye bye nos vemos de cariño Leonelito es mío bye bye chau chau Gracias por ver el video.